Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diga que te parece tanto a lo que soñé? Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos besos quieres tener De desayuno en la cama como un hotel Salgo a misa que te estuve en todo tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podría ser el bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Dígame Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, qué vamos a hacer Dímelo, dímelo Dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Gracias.